Bueno muchachos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo video de actualizaciones y otras tecnologías La verdad es algo loco traer un G9 Prime 2019 en pleno 2020 Y además finalizando ya a vísperas de EMUI 11 y posteriormente a Harmony OS La verdad es que han ocurrido muchos cambios y pues estaba un poco dudoso No sabía si traerles este dispositivo al canal Bueno, en pocas palabras me siento emocionado puesto de que tener Android 10 En un dispositivo Huawei es más emocionante y me da mayor seguridad para poderle brindar la información pertinente Todos ustedes saben de que yo les he brindado la información porque la hemos compartido en las redes sociales de este canal En mi Facebook, Telegram o quizás de pronto en Whatsapp Me han compartido muchas capturas con actualizaciones y esa ha sido la base para poderle brindar la información de actualización A las demás personas que todavía no habían actualizado Sin embargo, ahora tener este dispositivo, aunque no es la gran cosa, de igual manera Y más si lo he adquirido en Claro Colombia Pero saben que es lo que me llama la atención de este operador Aquí en Colombia es que es uno de los primeros que actualiza La verdad, sinceramente y más que todo en dispositivos Huawei Este operador se pone bastante las pilas Me gustaría mostrarles el proceso de actualización de este dispositivo en Colombia Sé de que ya cada uno de ustedes ya debe tener este dispositivo con Android 10 Y más que todo con el parche de seguridad optimizado Quisiera hacer varios análisis Y cuál es el último parche de cada versión de Android en este dispositivo Y por supuesto hasta dónde máximo puede llegar Sé de que es un poco tarde, pero me gustaría que me acompañaran Es sumamente emocionante, interesante Y más que todo si vamos a realizar comparaciones Puesto que ustedes saben que yo tengo también un Y9 2019 Y a través de este canal estaremos haciendo todas las comparaciones Y todos los análisis disponibles Y aprovecharemos para sacarle al máximo la información Así que espero no me dejen solo muchachos Y sus dudas las pueden dejar ahí en la caja de comentarios Bueno, una de las curiosidades que quisiera compartirles en el próximo video Mientras terminamos de observar este dispositivo Es la diferencia que hay entre la capa de personalización 9.1 Del Y9 Prime 2019 con la del Y9 2019 A pesar de que se encuentren en la misma versión Hay ciertas diferencias en cuanto al diseño Más definición en el Y9 Prime 2019 Pero esto es algo que quisiera mostrarles gráficamente en el próximo video Así de que espero me acompañen Quiero compartirles todas mis curiosidades Y esto nos ayudará a entender el porqué Y9 2019 Oficialmente no ha recibido EMUI 10 No, 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 no Yo tengo consciencia en el existencial Tuvido, ¿verdad? Loовать para hacer aquí No, 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 no Ok,んです Gracias. 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 Gracias.